La Fiscalía, continuando con las pesquisas iniciadas en el marco de los escándalos de corrupción en la Universidad Nacional de Asunción, allanó varias dependencias del Hospital de Clínicas, donde según denuncian hay más de 70 planilleros. Las enfermeras se manifestaron y lograron cambios en su departamento. Bueno, en principio los alumnos de la facultad habían sindicado supuestas irregularidades con respecto a 70 personas, 70 docentes y personal administrativo en general. Entonces lo que estamos haciendo es buscar toda la documentación referente a esas 70 personas, ya sean leajes personales, documentos donde podamos analizar cuál es el perfil de cada una. Evidentemente también vamos a quitar toda la documentación referente a las marcaciones y bueno, después vamos a ir analizando uno a uno, es decir, caso por caso. ¿Implica varios departamentos? Porque ahora por ejemplo lo vimos en la parte de enfermería. Sí, bueno, en el caso de enfermería ingresamos porque el día miércoles pasado se había denunciado que supuestamente se habían quitado algunas documentaciones. Entonces ese día vinimos, lacramos y hoy vinimos con un allanamiento para deslacrar y para revisar el lugar. Justamente en enfermería, las funcionarias se encontraban en vigilia reclamando a que se aparten de sus cargos. La jefa y subjefa del departamento de enfermería, Juana Cáceres y Marta Ábalos, respectivamente. Tras los reclamos lograron la intervención del departamento y apartar del cargo a las cuestionadas funcionarias, a las que acusan de persecución, entre otros hechos. Logramos la intervención del departamento de enfermería luego de cuatro años de trabajar bajo presión, de amedrentamiento, de amenaza, de traslados arbitrarios, sumarios administrativos, diversas irregularidades. Hoy logramos la intervención del departamento de enfermería. También se logró entonces apartar a la jefa y la subjefa del departamento. Apartar a la jefa y subjefa, licenciada Juana Cáceres y Marta Ábalos. También la intervención, entonces. La intervención y la separación y la intervención nominando a otras personas como responsables durante el tiempo que dure la intervención. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para ABC Color.